¿Qué es el feminismo de traducción y censura franquista? Voy a hablaros un poco de feminismo, de traducción y censura franquista y lo vamos a centrar en dos casos de censura de clásicos del feminismo. Voy a dividir la charla en cuatro apartados. Veremos una introducción sobre la censura y la traducción durante la dictadura franquista. Vamos a ver, ni mejor dicho, ver los expedientes de censura de la Mística de la Feminidad y el Según Sexa. Conoceremos un poco sus censores, los informes, las autorizaciones y desautorizaciones. Concretaremos con los dos expedientes y después veremos un poco el contexto literario propicio que se desarrolló en esos años y que ayudó también muchísimo, o fue ayudado y incentivado por José María Castellar, el promotor directo de estas dos traducciones. Y después unas pequeñas conclusiones. Empezamos pues con el primer apartado. El triunfo del franquismo en España bloqueó durante años el funcionamiento de las empresas editoriales del país. A partir de 1939, después de la Guerra Civil, cualquier escrito impreso tuvo que pasar el trámite de la censura previa. Amparado por leyes y decretos, el cuerpo de censores de la Administración Central, Provincial y Local controló completamente los medios de comunicación. Libros, periódicos, revistas, opúsculos e incluso correspondencia personal fueron objeto de inspección continua. Durante las dos primeras décadas de la dictadura, las traducciones de literatura extranjera no afín al régimen estuvieron totalmente, totalmente vetadas. A partir de 1962, el nuevo ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, revisó los criterios para la publicación de los libros en España y abrió las puertas a las traducciones más ideológicas y a las traducciones a otras lenguas del Estado, el catalán, el gallego o el euskera. No se trató de una apertura total, pero sí de una cierta liberización de la censura. En 1966 se aprobó la Ley de Prensa e Imprenta, la llamada Ley Fraga, que invalidó la de 1938 y, por lo tanto, se pasó de la censura previa, que consistía en revisar todos los originales antes de su publicación, a la consulta voluntaria, una censura encubierta que fue válida hasta 1976. Recordemos que el dictador murió el 20 de noviembre de 1975 y, en casos concretos, también fue válida hasta 1978. En esta época, los 60, después de la gran sequía de traducciones, desembarcaron las primeras traducciones de textos ideológicos, entre ellos los feministas, obviamente supervisados por el aparato censor del régimen, que hasta 1978, como ya hemos dicho, obligó a todas las editoriales del país a solicitar el visto bueno por escrito a la Dirección General de Información del Ministerio de Información y Turismo. Abreviado sería el MIT, a partir de ahora hablaremos del MIT, el Ministerio de Información y Turismo. Los textos feministas traducidos en los años 60 y 70 responden a esta contingencia política, social, económica de expansión y supuesta apertura de ideas del franquismo. Después de más de dos décadas de represión y silencio, las editoriales se pusieron a traducir a buen ritmo obras marcadamente ideológicas. Este es el caso de las traducciones al catalán, que veremos, La mística de la feminidad y de Betty Friedan y El segundo sexo de Simone de Beauvoir, las dos publicadas por la editorial Edición 62. ¿Por qué estas traducciones? Estos dos ensayos, objeto de nuestro estudio, recorrieron un largo camino burocrático de censura institucional antes de llegar a las librerías. Por un lado, esta conferencia quiere examinar los diferentes expedientes de censura, que veremos a continuación, que abrió el MIT a Edición 62 para poder publicar estas obras, a la vez que comprobar el diferente trato administrativo que les dispensó. Por el otro, nos proponemos investigar el contexto, como ya hemos dicho, literario propicio, por decirlo como el teórico de la traducción André Lefebvre, que alimentó con más o menos dificultades la publicación de textos feministas en España y Cataluña durante los últimos años de la dictadura franquista, haciendo hincapié en algunos de los promotores, en este caso en José María Castellet, que ejerció una función irrepetible en un sistema literario que estaba necesitado de novedades literarias. A continuación, en esta diapositiva, veis un poco, a partir del original de Betty Friedan, tenemos las traducciones de la mística de la feminidad que vamos a estudiar, y la mística en dos volúmenes, es la misma. A continuación, hay una traducción también de la editorial Sagitario en Barcelona, una traducción, el mito de la feminidad, al castellano. Pensemos que, claro, como ya se había autorizado la primera al catalán, esta fue rápida, no hubo ningún problema. Y después tenemos la traducción de Magali Martínez Solimán, del Instituto de la Mujer, Universitat de València, y Cátedra, del 2009. Nos fijaremos en los informes de censura del primero, de la mística de la feminidad. De Simone de Beauvoir tenemos el original, en el 49, una traducción al inglés del 53, ahora ha habido, en el 2012, se volvió a retraducir, también un poco con polémica, pero no entraremos en esta cuestión, la traducción inglesa. Después tenemos la traducción al catalán del 68 y tenemos la traducción al español en 1999. Veréis, ahora os preguntaréis, ¿por qué no se tradujo al castellano antes? Lo vamos a explicar a continuación. Empezamos, pues, con los expedientes de censura de la mística de la feminidad. Y del segón sexo, censores, un poco, informes, autorizaciones, desautorizaciones. En el archivo general de la administración de Alcalá de Henares, en Madrid, se pueden consultar los expedientes de censura de estos textos. Por orden de expediente abierto, la editorial entregó la solicitud de reproducción de la mística de la feminidad, el 19 de febrero de 1965. Y el segón sexo, la del segón sexo, el 6 de marzo de 1965. Dos semanas de diferencia. Unos apuntes antes de continuar. Cuando edición 62 solicitó el permiso para traducir la mística de la feminidad y el segón sexo, lo solicitó meses antes de la aprobación de la ley Fraga. ¿De acuerdo? Por consiguiente, de entrada, las dos se acogieron al protocolo de censura previa obligatoria. ¿De acuerdo? Y cabe destacar que, a partir después del 66, a partir de la ley Fraga, la consulta voluntaria al MIT se podía llevar a cabo antes o después de la edición del libro. Pero no fue el caso de estos casos que vamos a ver. Para daros un poco de información, la ley Fraga contemplaba dos maneras de consultar al MIT la edición de los libros. Una, consistía en presentar una solicitud de autorización antes de empezar la producción de la traducción, que era lo mismo que la censura previa obligatoria. ¿De acuerdo? Y la segunda era, implicaba depositar seis ejemplares ya impresos del libro en los organismos censores para ser revisados con la condición de que serían autorizados con la condición porque, en caso contrario, la edición completa era secuestrada y retirada. Cierro un poco el paréntesis. No obstante, edición 62 no pudo escoger entre la primera y segunda edición. También, os lo explico. ¿Por qué? Porque la ley del 66 de Fraga exigía a las editoriales inscribirse en un registro del MIT. Y en el caso de editoriales marcadamente ideológicas, como era el caso de edición 62, se les denegó el número preceptivo de registro y, por lo tanto, después de muchas entrevistas y reuniones, la editorial, la edición 62, lo obtuvo en 1972, no en 1966. Y esta consecuencia, humillante arbitrariedad administrativa, decía Valverdú, exigió a la editorial continuar solicitando siempre el visto bueno al MIT antes de iniciar cualquier traducción, que será nuestro caso. Cuatro pinceladas de edición 62 antes de empezar. La editorial nació en 1962, obviamente, en Barcelona, con los cambios de política editorial que hemos visto del régimen franquista y muchas de sus colecciones se fundamentaron en narrativa y ensayo traducido. José María Castellet fue el director de literario de dicha editorial desde el 64 hasta el 96 y recordaba cada título y decía que tenía una carga política e ideológica y también hacía referencia a la censura y cito, nos apretaron hasta el final, no sabías nunca que podías publicar y que no, la censura era muy arbitraria. Gracias a la paciencia y obstinación de sus editores y directores literarios, lo cierto es que edición 62 supo esquivarla con bastante acierto y consiguió publicar títulos marcadamente ideológicos como los dos que siguen a continuación. Y ahora sí que nos vamos directamente al expediente de censura de la mística de la feminidad. Como ven, el 19 de febrero de 1975, edición 62 presentó al MIT la solicitud de autorización para publicar la traducción La mística femenina y finalmente fue, bueno, se tituló La mística de la feminidad. Como era habitual, se solicitaron, era habitual solicitar dos informes de lectura a dos censores. En líneas generales había dos perfiles de censores, los más intelectuales que incluían miembros de la Iglesia militares activos o en reserva y académicos y los funcionarios del MIT, el trabajo de los cuales consistía en leer originales toda la jornada laboral. A menudo, uno de los censores era un religioso. Ya veréis que todos casi son religiosos a partir de ahora. En este caso, el primero que se solicitó de la mística de la feminidad, se solicitó al padre Saturnino Álvarez Turienzo, aún vive en Salamanca y le hicimos una entrevista y muy agradable, muy amable. Se solicitó al padre Saturnino Álvarez Turienzo, miembro eminente de la orden agustiniana, especializado en obras filosóficas en Sartre y en Beauvoir. Álvarez Turienzo poseía, según Sopena, y cito, una óptica social más amplia que la del raquítico mundo franquista. Cierro la cita. Emitió, Álvarez Turienzo emitió un veredicto positivo el 6 de marzo de 1965. Estimaba que la obra podía ser autorizada con unos cambios, como pueden ver, con unos cambios mínimos. Álvarez Turienzo no fiscalizó el supuesto nuevo papel social y familiar de la mujer, solamente se fijó en una frase que hacía referencia a los derechos humanos y que él estimó que se hacía extensible a los derechos de las mujeres en la España de Franco. Leo un momento el paréntesis. Debe suprimirse la alusión extemporánea a la sumisión de las mujeres de la España de Franco. Se fijó en esto. El segundo se requirió el segundo informe al padre Miguel Oromí Inglés murió en 1974 filósofo franciscano bien considerado por el régimen lector pragmático en el informe destacaba que podía publicarse por ser y me encanta por ser de carácter científico y no simple literatura. No tiene desperdicio. Voy a leer un par de no sé si lo podéis ver correctamente más o menos he intentado hacerlo ampliarlo pero es un poco difícil. A ver se trata de una dice Oromí se trata de una obra seria de tipo científico experimental en que la autora describe las condiciones sociales de la mujer norteamericana educada según la tradición secular mística femenina que ha predominado hasta ahora en los pueblos y que consiste en considerar a la mujer simplemente como la mujer de casa del sexo débil y el hombre sea el que domine en todos los sentidos familiar y social. Según la autora las conclusiones de esta educación tradicional han sido la ruina de la personalidad de la mujer bajo todos los aspectos y por eso defiende una nueva formación paralela al menos a la del hombre en el sentido de que a la mujer se le eduque primero para tener personalidad humana propia y no simplemente para ser mujer dominada por el hombre y para el hombre etcétera etcétera y finalmente a pesar de que pueda haber alguna exageración o malentendido en algunos puntos principalmente para la mentalidad española creemos que la obra por ser de carácter científico y no simplemente literatura puede publicarse en agosto de 1965 la editorial enviaba una instancia con el juego de galeradas con las tachaduras que hemos visto antes de la España de Franco de las mujeres de la España de Franco y requerían la tarjeta de publicación de la citada obra finalmente la autorización definitiva para la publicación llegaba el 13 de septiembre de 1965 siete meses nos fijamos en esto siete meses después de enviar la solicitud cabe destacar que con pocos meses de diferencia semanas la editorial segitario como hemos visto antes aquí la editorial segitario de Barcelona también tradujo al castellano el mismo título tampoco tuvo ningún problema administrativo para obtener el permiso de traducción y reproducción ya lo había obtenido la catalana por lo tanto era casi directo y curiosamente las dos versiones fueron avaladas por dos y esto sería otra conferencia y otra charla pero lo apunto aquí curiosamente las dos versiones al catalán y al castellano fueron avaladas por dos embajadoras bastante diferentes del mundo de la cultura en el caso de la traducción catalana la escritora y activista de izquierdas política con el partido socialista catalán estuvo en política muchos años al final de su vida María Aulélia Canmañ que hizo difusión de la obra y la autora en círculos antifranquistas en el caso de la castellana la deportista internacional y escritora progresista católica condesa de Valdene Lili Álvarez que lo hizo en ambientes franquistas burgueses y aristócratas y esto iba paralelo eran años 60 y la difusión de la recepción era paralela recordemos que el franquismo primerizo de los años 60 en España que no estalló ni se constituyó hasta después de la muerte del general Franco se inició principalmente a partir de dos actitudes que de alguna manera coinciden con las ideas opuestas de Álvarez y Canmañ por un lado las posiciones católicas progresistas promocionaron un feminismo que abordaba la situación de la mujer desde perspectivas liberales que promovían su educación y su incorporación en el mercado laboral por el otro los sectores feministas de los partidos socialistas y comunistas entonces clandestinos denunciaron la opresión de las mujeres en el marco de los intereses capitalistas y defendieron la transformación de la sociedad de la sociedad cabe destacar que una misma autora en este caso y un mismo original animaron dos místicas de la feminidad antagónicas la continuadora franquista y la subversiva antifranquista pasemos ahora al expediente de censura del segundo sexo que será un poco más largo y más complicado a pesar perdón a pesar de los múltiples agravios y perjuicios de la censura Simón de Beauvoir llegó por primera vez a España en catalán y ahora vamos a explicarlo porque como la mayoría de sus obras ya estaba traducida al español argentino el original circulaba clandestinamente por el país sí que una editorial argentina de Buenos Aires publicó la traducción del segundo sexo como ya hemos visto en 1954 en traducción de Pablo Palán e intentó importarla a España en 1955 y lo podéis ver pero no lo consiguió podéis ver no lo podéis ver seguramente aquí abajo cuando dice antecedentes pone un número y pone el segundo sexo suspendida importación en el 55 lo podéis medio apreciar seguramente por lo tanto estuvo suspendida la traducción se intentó importar pero obviamente en el 55 no no se consiguió no obstante recordemos recordemos que en ese momento algunos autores en los años 60 algunos autores y autoras ideológicas eran traducidas antes al catalán que al castellano por esta razón Marx Gramsci Sartre Comius todos están antes traducidos al catalán que al español ¿por qué? porque prohibidos desde tiempos remotos por el franquismo en España habían sido traducidos en América Latina porque los editores no tenían competidor editorial y habían comprado los derechos de reproducción al español concretamente Argentina se ha estudiado Argentina se había avanzado en la contratación de títulos de autores muy muy ideológicos por lo tanto la primera solicitud de autorización para traducir al catalán que se presentó al MIT fue la del segundo sexo en los años 60 se publicaron seis traducciones más al catalán de la autora pero también todos estaban traducidos al español argentino ¿de acuerdo? sin embargo entrado a trámite este el 7 de abril de 1960 1965 no llegó hemos hablado 7 de abril de 1965 no llegó a las librerías hasta junio del 68 cuando ya existían más traducciones publicadas por lo tanto estamos hablando de tres años de agravios y cositas que vamos a comprobar a continuación en el AGA en el archivo general de la administración hay dos expedientes de la mística hay uno del Simón de Beauvoir del segundo sexo hay dos de la traducción el primero es de 1965 ahora lo veremos y concluye con la denegación de la solicitud y la subsiguiente denegación del recurso de revisión que también veremos y el segundo el segundo informe de censura es del 1967 también lo veremos y finaliza con la autorización de la traducción definitiva definitiva como ya hemos dicho la editorial presentó la solicitud para traducir el clásico feminista de Beauvoir en abril de 1965 a partir de ese momento la maquinaria censura empezó a trabajar por el renombre internacional de la autora de entrada se requirieron dos informes como hemos visto en Betty Friedan dos informes de dos ilustres académicos y autoridades incontestables de la iglesia franquista de nuevo el padre Saturnino Álvarez Turienzo que lo tenéis en este informe y el padre Oromí los mismos que con Betty Friedan cuando el MIT les encargó la lectura acababan ellos acababan de autorizar sin incidencias porque eran pocas las que hemos visto la traducción catalana de la mística de la feminidad y por lo tanto no partían de cero por lo que se refiere a lecturas feministas de la época sin embargo ahora veréis el trato y el resultado fue totalmente diferente como podéis ver a continuación en esta ocasión Álvarez Turienzo fue implacable puso a disposición del MIT su informe desfavorable el 1 de junio de 1968 hábilmente reseñado el informe perdón 65 lo tenía equivocado yo hábilmente reseñado el informe como pueden ver no tiene nada de trivial de hecho revela que ha leído la obra a fondo y que intelectualmente respeta a la autora acaba siendo evidente que sus discrepancias son de orden totalmente estrictamente moral leo un poquitín la obra tiene abundante documentación valiosa dice Álvarez Turienzo está escrita con inteligencia la autora despliega una sinceridad sin concesiones y cree servir a una causa moral derribando el ídolo de la figura con que tradicionalmente se ha pintado la mujer viendo en esa figura una deformación creada por un mundo sobre el que ha tomado posesión el varón en todo esto hay muchas cosas que invitan a la reflexión y son dignas de tenerse en cuenta pero ha hecho bien la autora en titular su libro por el sexo ya que resulta verdaderamente obsesivo el clima relacionado con lo sexual en el que se respira ofreciendo capítulos enteros en los que el lenguaje más realista se barajan experiencias y descripciones en las que la fisiología y psicología sexual ocupan morosamente las páginas no es por este capítulo una obra indicada para ser puesta en las manos del gran público su gran preocupación la de los censores era el gran público pues no es por este capítulo una obra indicada para ser puesta en las manos del gran público al menos al público poco ilustrado para el que está escrita lo menos que puede decirse de ella en este sentido es que es gravemente incitadora al regodeo morboso de lo sexual y no debe autorizarse con el dictamen negativo de Álvarez Turienzo desde primero al día siguiente porque funcionaba rápida la censura en este sentido cuando quería pero aquí al día siguiente se encargó otro informe al padre Miguel Oromí y más permisivo en esta ocasión se venía a publicarla introduciendo algunas mutilaciones como pueden ver aquí algunas mutilaciones concretamente sobre el aborto aquí sea el escandaloso en lo que dice acerca del aborto en las páginas pa 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 con estas mutilaciones podía publicarse esto no gustó al aparato censor por lo tanto con un dictamen en contra y otro a favor condicionado se solicitó una tercera y ahora ya empezamos a solicitar más una tercera opinión al padre Francisco Francisco Aguirre erudito especializado en segundos informes porque también tenían eruditos o intelectuales especializados en segundos informes el manuscrito de Aguirre describe diferentes cuestiones detallando las páginas concretas si lo pueden leer yo voy a hacer un resumen las páginas concretas por las cuales dice él no se debe autorizar su publicación por ejemplo dice se da como lícito el aborto y el control de concepción se disculpa la masturbación disculpa y casi defensa del adulterio femenino lenguaje y descripciones casi obscenas en toda la obra etcétera etcétera mientras el padre Aguirre el tercer censor redactaba el tercer informe negativo se encargó un cuarto un cuarto al padre Santos Berigistain falangista y doctor en teología y derecho canónico el informe de Santos es claro y directo afirma Santos se puede considerar este libro como el manifiesto feminista más radical y más atrevido que se haya escrito obviamente seguramente de los cuatro censores Santos es el que explicita con más contundencia desde la ortodoxia eclesiástica franquista las razones por las cuales no se puede publicar dice él pero no es lo peor lo pornográfico lo peor es la doctrina sin valla moral y sin fe religiosa caen por tierra principios fundamentales la noción de pecado justificación del adulterio licitud del aborto de los medios anticonceptivos y las instituciones como el matrimonio la maternidad y la virginidad con tono paternalista concluye este libro sería muy pernicioso en manos del gran público veis el gran público siempre es obsesión y finalmente remata tiene mucho veneno al lado de cosas positivas en orden a una rehabilitación de la mujer y obviamente no autorizable con cuatro informes de aval el MIT emitió una resolución negativa para publicar la obra pero dos semanas después la editorial insistió y presentó un recurso de alzada pidiendo una revisión del expediente ¿qué hacían las editoriales? pues normalmente apelaban al interés histórico sociológico y filosófico de la obra y a la relevancia de la autora en especial en este caso hizo hincapié en la temática científica y especializada del ensayo y en el público reducido erudito a quien iba dirigida estrategias a menudo utilizadas por las editoriales para minimizar delante de los ojos del MIT el riesgo de que llegara en manos de un público amplio poco documentado sin embargo el MIT reiteró la decisión de mantener la denegación sé que no podéis leerlo pero era para mostrarlos el recurso de alzada aprobada la ley de 1966 la ley fraga 21 meses después de solicitar por primera vez la autorización para traducir el segundo sexo el segundo sexo el 25 de enero de 1967 la editorial presentó con la misma finalidad una nueva solicitud que comportó la apertura en el MIT de un segundo expediente de censura se requirió de nuevo un informe al padre Álvarez Turienzo que no lo he incorporado porque es el mismo quien remitió directamente al anterior y aceptó finalmente que no podía retardar más la autorización de la obra finalmente llegaba el aval de uno de los censores académicos de más confianza de las altas esferas franquistas pero no quedó aquí tampoco se aseguraron de nuevo ocho días después se solicitó un segundo informe al funcionario Manuel Puy que lo tenéis aquí en la diapositiva que lo entregó autorizando la traducción teniendo en cuenta que la ley Fraga preveía no más de treinta días hábiles para resolver las consultas esto es importante en el caso de este segundo informe entre la solicitud de la consulta y la emisión de la resolución favorable pasaron veintitrés días pero recordemos que desde la primera solicitud del 7 de abril de 1965 pasaron casi tres años y en total seis informes de censura es un caso único de hecho es un caso único en resumen solicitadas entre 1965 y 1967 las traducciones de Friedan y Beauvoir constituyen un repertorio de casos representativos de la tipología de actuaciones que practicaba la censura franquista el tiempo entre la presentación de la solicitud de reproducción de la obra y la autorización definitiva marca siempre en gran parte las prevenciones que tenía el MIT el Ministerio de la Autora y el Título obviamente la retención de originales y la dilación para emitir los dictámenes fueron siempre dos de las estrategias más usadas por el MIT la mística de la feminidad al catalán y al castellano no despertó ninguna sospecha y se aprobaron con pocas incidencias al cabo de seis meses ocho pero no corrió tanta suerte el segundo sexo que se autorizó casi tres años después de llegar al MIT aunque los lectores de Friedan los padres Álvarez Turienzo y Oromí repitieron perdón con Beauvoir la intelectual francesa fue considerada autora peligrosa Beauvoir no se reprimió y también no se reprimió más porque llegó un momento que la notoriedad internacional la protegió mínimamente de persecuciones ideológicas aunque la traducción fue finalmente autorizada como ya hemos visto el MIT inventó todo tipo de trabas para no hacer avanzar el expediente para retenerlo la práctica censora velaba y protegía los dos grandes pilares de la doctrina nacional católica la moral y la religión y la política lo que pesaba en Beauvoir era su ateísmo su filocomunismo y su feminismo no conservador subversivo para la época a diferencia del de Betty Friedan que pasó rápidamente la censura por fortuna la especialización temática y el tiraje reducido también un factor muy importante el tiraje reducido favorecieron que se aprobaran sus traducciones siempre con la condición que se ejecutaran las supresiones las tachaduras llamaban convenidas por los censores pasamos ahora a hablar un poco del contexto literario donde se configuraron estas o se encargaron estas traducciones las traducciones de textos feministas pueden aterrizar o pueden llegar de muchas maneras en un sistema cultural André Lefebvre insiste en que la traducción es una reescritura que ocupa un papel clave en la evolución de las culturas y en la construcción de sus subjetividades nos insta a plantearnos constantemente preguntas como por ejemplo quién traduce por qué en qué circunstancias para quién bajo qué ideología con qué responsabilidad moral ética etcétera Lefebvre expone que muchos textos clásicos olvidados del feminismo originalmente publicados en los años 20 30 y 40 del siglo pasado se volvieron a editar en Occidente en los 60 y 80 coincidiendo con la segunda ola del movimiento feminista atribuye el éxito él clamoroso de las republicaciones no al valor intrínseco de las obras sino al hecho que se editaron en un contexto un contexto propicio es decir un entorno social político ideológico adecuado y oportuno en el cual existía una masa crítica feminista muy favorable que los apoyó y divulgó los clásicos feministas traducidos que hemos presentado aquí evidencian que a pesar de la censura administrativa y gracias a los esfuerzos editoriales se editaron en un momento y un lugar adecuados y propicios los dos estuvieron supeditados al deseo de las audiencias de los años 60 de disponer de madres ideológicas y textos simbólicos que le nacen el silencio de 30 años de ostracismo y de incomunicación por la dictadura franquista cuando su publicación los dos textos suscitaron orientación seguridad y acompañamiento en el imaginario femenino y feminista alimentándolo y reforzándolo como pilares y modelos intelectuales sólidos cabe destacar que estos ensayos estuvieron un embajador un mecenas de lujo el editor literario de la editorial edición 62 recientemente falecido este mismo año Josep María Castellet Castellet fue el promotor directo de las dos traducciones hombre autodidacta abierto a las influencias extranjeras hizo lo posible y lo imposible para importar autores y títulos contemporáneos a la literatura catalana y castellana a través de Sartre llegó a Beauvoir y ahora os explico una anécdota ya en diciembre de 1949 él tenía 23 años acabado de publicar en Francia el segundo sexo Castellet escribió una reseña incendiaria de Le deuxième sexo en la revista profalangista estilo que conllevó que ese número fuera retirado y que el autor apartado de la publicación en ella afirmaba que lo que más le había impresionado no era el contenido sino y cito la constatación de lo lejana que quedaba la mujer española actual de un problema tan interesante y decisivo para ella como este de su limitación y libertad no es extraño que denunciar la situación de la mujer en España en plena dictadura y a pedir su participación en la vida pública le reportara en ese momento un serio castigo inducido por aquí también hay más cosas este castigo fue inducido por el obispo de Barcelona Gregorio Modrego que se quejó se puso en contacto leyó la reseña y se puso en contacto con el gobernador civil de Barcelona y este cerró la revista momentáneamente por lo tanto Castellet esperó 20 años y cuando llegó la ocasión luchó incondicionalmente por recuperar el tiempo perdido y traducir obras de autoras feministas en la biografía de María Eureli Campman Augusti Pons deja claro que Castellet fue el prometor de la traducción de Frida en el catalán obviamente consciente de que la situación política jurídica económica y social de la mujer americana no tenía nada que ver con la mujer de aquí pero intuyendo también que el libro podía ser rentable ante el cambio de mentalidad impulsado por algunos tecnócratas del régimen franquista obtenido el permiso del MIT Castellet encargó la traducción al amigo y político de izquierdas padre también de la constitución española de 1978 Jordi y su leitura aquí tienen las portadas del libro que se publicó con dos volúmenes un breve paréntesis sobre la traducción al castellano como ya hemos dicho el mismo verano de que edición 62 editaba la mística de la feminidad dos meses después ediciones ediciones Sagitario también en Barcelona publicaba en castellano el mismo título a cargo de Carlos de Dampierre reputado traductor del inglés y el francés seguramente Juan Bento Sagari director de la colección de Sagitario tuvo en cuenta los mismos criterios que Castellet en aportar perdón en apostar por esta traducción los dos yo creo que tenían los mismos criterios por un lado la modernidad del tema y por el otro la rentabilidad económica porque debemos recordar y tener en cuenta que en Estados Unidos se habían vendido de Betty Friedan de la mística de la feminidad tres millones de ejemplares mientras que la versión catalana de Friedan no contiene ningún texto introductorio la castellana incorpora un magistral prólogo de la condesa de Valdene Lili Álvarez que ya hemos visto antes y como hemos comentado mujer moderna tenista primera deportista española que participó en los Juegos Olímpicos de París en 1924 e icona de la liberalización de la mujer burguesa durante el régimen franquista sin gozar de un movimiento feminista combativo como el inglés o el norteamericano la publicación de la traducción de la mística de la feminidad concretamente en Barcelona en Cataluña caló suavemente en la sociedad catalana y fue en esa época que el mismo Castellet impulsó desde la misma colección una adaptación que estudiase la situación de la mujer en Cataluña y se lo encargó a María Eurelia Camman y el libro La donna de Cataluña La mujer en Cataluña se publicó en abril de 1966 a partir de entonces las posiciones feministas de Camman se convirtieron en una base de referencia en España la autora se lanzó a la investigación y a la escritura y entre otros títulos muy conocidos son los ensayos El feminismo ibérico de profesión mujer y la liberación de la mujer año cero tres años después de la traducción de la mística en 1968 con el esperado permiso del MIT llegaba el segundo sexo con la traducción de Hermina Grau y Carme Villaginés y un prólogo de nuestra Camman que estaba bueno se había convertido en este momento en nuestra feminista nacional como la bautizó Teresa Pamias más tarde Vamos a las conclusiones Ante la orfandad literaria materna que había incentivado el franquismo los ensayos de Friedan y Beauvoir se erigieron como los primeros modelos subversivos feministas socialmente activos para las nuevas generaciones intelectuales españolas y catalanas de los años 60 se convirtieron en madres simbólicas en un momento que faltaban modelos en el campo de las teorías feministas muerto Franco el 20 de noviembre de 1965 esta afluencia de material ideológico finalmente estalló entre otras en las míticas primeras jornadas de la mujer en Barcelona que acogieron 4.000 mujeres en el paraninfo de la universidad en un libro en una crónica de estas jornadas la escritora y militante comunista del PESUC Teresa Pamias explica el punto y aparte que constituyeron las jornadas para el feminismo peninsular de los años 70 muchas de las mujeres que se reunieron en Ali habían leído los originales clandestinos o las traducciones de la mística de la feminidad y el segundo sexo las tesis de Friedan o Beauvoir para contradecirlas reformularlas o ampliarlas se convirtieron en puntos de referencia central en la revolución social del momento atrás quedaron los largos procedimientos administrativos del MIT y sus informes de censura muchas veces inclementes a los cuales los editores tuvieron que someterse sin reparo el contexto literario propicio del cual hablaba André Lefeberg fue imparable insaciable irrepetible en esta época de la historia de la traducción española de la segunda mitad del siglo XX muchas gracias brutal de la historia de la historia del la historia que